¿Qué tal amigos? Yo soy Algenis Carreras con un breve informativo desde nuestra redacción. El crucero Norian Park estrenó a primeras horas de este jueves el nuevo puerto de Cabo Rojo en Pedernales, el cual será inaugurado por el presidente Luis Abinader. La embarcación atracó en dicho puerto pasadas las 9 de la mañana, siendo la primera en hacerlo en la terminal que será el eje de ese polo turístico. El Norian Park Cruise es una embarcación con longitud de 294 metros de largo y 30 metros de ancho, con capacidad para 2.394 pasajeros y 1.072 tripulantes. La impoleta embarcación tiene un peso de 93.530 toneladas y fue construida en 2006 y readecuada en 2021, de acuerdo a la fecha técnica publicada por la compañía en su página web. La justicia de Nueva York publicó este miércoles una primera tanda de documentos judiciales relacionados con el fallecido financiero Jeffrey Edstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores y que había estado clasificados hasta ahora. La historia ya se conocía, pero esta es la primera vez que se hace público el documento judicial con su declaración. Edstein llegó a comentar que al expresidente estadounidense Bill Clinton en 1993-2001 le gustaban jóvenes, refiriéndose a las chicas según puede leerse en uno de los documentos. La Fiscalía Federal de Estados Unidos acogió una moción presentada por Miguel Gutiérrez, el exdiputado por la provincia de Santiago apresado cuando entraba a Miami, donde se le acusa de narcotráfico y recomendó la aplicación de una condena de 5 años y 5 meses. Comunicó su aceptación de que la sentencia sea de apenas 65 meses de prisión, con efectos a partir del 1 de febrero de 2024. La recomendación de la Fiscalía sigue el desarrollo del caso tras Gutiérrez declararse culpable y mostrarse dispuesto a proporcionar información sobre las operaciones entre 2014 y 2020 que llevaron a traficar más de 51.000 kilogramos de cocaína en Estados Unidos. La música típica dominicana, a través de sus distintos exponentes, movió más de 500 millones de pesos en el pasado año, constituyendo un récord en la historia del género musical. Solo el mes de diciembre logró más de 100 millones en el territorio nacional, destacándose la región norte. Se recuerda que el ritmo criollo se ha incrementado en los últimos cinco años y en plena pandemia del COVID-19 generó más de 200 millones de pesos conforme a un grupo de expertos y manejadores de grupos consultados por el periódico El Día. Muchas gracias por su atención. Les invitamos a seguir informados, siguiéndonos en nuestras plataformas digitales.